Sí, amiguito, prepárate, que voy a tirar el camión. Amiguito, prepárate, que me voy a cantar mi velocidad. Yale, amiguito, pero tú no sabes ni la que teo un camión. Ahora sí vas rápido. Amiguito, va a estar el camión para allá lejísimo. Yale, sí, amiguito, qué velocidad. ¿Qué lo voy a buscar entonces? Porque está para allá lejísimo, yo no lo voy a buscar. Bueno, amiguito, ese camión está demasiado lejos para allá. Yo lo que voy a hacer es ir a mi casa y a buscar otra cosa para jugar. Ah, pues dale, amiguito, vos que estuvo para aquí sentado. Ah, pues está bien, amiguito, espérame ahí. Pero espérate, ¿y dónde está mi micrófono? Que yo no lo veo. Ah, pero verdad que mi micrófono está allí. Yo estoy como loco. Amiguito, míralo aquí el micrófono. Ey, dios, amiguito, ¿y quién te regala ese micrófono? Ah, amiguito, ese micrófono estaba hace como 400 días en una casa ajena y yo lo cogí prestado. Ey, dios, amiguito, te te prestan muchas cosas. ¿Pero y qué vamos a hacer con ese micrófono? Ah, amiguito, vamos a jugar, que el micrófono es una pelota. No, 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 machi, no tengo ni idea. Vamos a jugar con el micrófono que cuando tú hablas se te cambia la voz. Ey, dios, sí, amiguito. ¿Y qué comienzo? Comienzo yo. ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Apá, ahora! ¡Eloj, tiche! ¡Eloj, tiche! ¡Aguayú! ¡Aguayú! ¡Ale, que le coche! ¡Cale, que le coche! ¡Aguayú! Ey, yale, amiguito. Pues tú aprendiste a hablar inglés. ¡Para, claro, amiguito, que yo sé! ¡Checate esto! ¡Hola, guapo! Bueno, amiguito. Tú estás como raro. Yo no te he girado, no. Toma, ahora te toca a ti. ¡Papárate, amiguito, que voy a hablar! ¡Hola, amigo, sin inglés! ¿Cómo estás? ¡Eguí, amiguito! ¿Y quién fue que habló? ¡Ah, amiguito! Yo, mi mito, hice eso. ¡Eh, amiguito, qué bacano! ¡Mira mi micrófono! ¡Papára, amiguito! ¡Hola, niña! ¡Para, mi chile! ¿Cómo que tú la haces, la boca? Porque a mí no me sale. ¡Ah, amiguito! ¡Mira lo que tú tienes que hacer! ¡Los guayas los pies, amiguito! ¡Cierra la mano! Y después, cierra los ojos. Y si no te salió, tú no sabes. ¡Ah, pero vamos a ver si me sale! ¡Hola, sin niño! ¡Ya, no me chile! ¡A mí no me sale nada! ¡A ti, amiguito, que te sale! ¡Sí! ¡Ese loco de Chanchi no sabe nada! ¡Láigame el micrófono para acá, mejor! ¡Sigo burlándote! ¡Tame el micrófono! ¡Ya mira a Chanchi la gropa que llegó así! ¡Amiguito! ¡Sí, mi maquil! ¡Amiguito! ¡Mira este botón que tiene aquí! ¿Y para qué ese botón ahora? ¡Ah, amiguito! ¡Chequé, para qué eso! ¡Hola! Yo me llamo Chanchi. ¡Ey, amiguito! ¿Y cómo tú hablas igual que yo? ¡Ah, amiguito! ¡Hablando! ¡Bueno, amiguito! ¡Ya tú me estás asustando! ¡Eso no es nada, amiguito! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo me voy más! ¡Ese Chanchi es pendejo! ¡Pero lo que él no sabe! ¡Es que esto graba todo lo que él dice! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo me voy más! ¡Bueno, amiguito! ¡Bueno, amiguito! ¡Bueno, amiguito! Gracias.